Casi seis meses de tramitación y aún no hay resultados en la reforma tributaria. Pero menos de un mes le tomó a la Cámara de Diputados a aprobar, y con amplia mayoría, dos nuevos feriados obligatorios. El 17 de septiembre, cuando sea día viernes, y el 2 de enero, cuando sea lunes. Los motivos... Generalmente son los jefes de la oficina, los grandes empleadores, quienes ya se toman por sí y ante sí los días viernes, viendo cómo sus trabajadores permanecen en sus oficinas. Hay que pensar, obviamente, en el descanso como una alternativa que mejora también las condiciones laborales. El proyecto tuvo 61 votos a favor y 3 en contra. Uno de sus detractores criticó la actitud parlamentaria. Y yo creo que hay que ser muy cuidadoso con establecer días festivos en el país. Siempre es fácil, popular y ayuda a obtener votos fáciles, el promover y aprobar feriados. Pero en el país también tenemos que dar la señal de que hay que trabajar. Una de las justificaciones de la ley es facilitar los traslados de una ciudad a otra y fomentar el turismo interno. Desestacionaliza la demanda. ¿En qué sentido? Nosotros sabemos que Chile tiene normalmente una demanda muy fuerte, ¿no es cierto?, entre los meses de diciembre a marzo y que después para... Chile es el tercer país con más feriados al año en Latinoamérica. A juicio de la Cámara de Comercio, ya tenemos suficientes. En 2013 serán 14 los días libres, lo que ya afectaría a la industria. Una pérdida de venta de 160 millones de dólares y para el Producto Geográfico Bruto son del orden de 60 millones de dólares lo que es el comercio. Eso es lo que se pierde, eso es lo que significa menor crecimiento para el país. Para algunos analistas el impacto no es tan fuerte, porque los sectores productivos se organizan para enfrentar estos feriados. Este año donde septiembre hubo dos días feriados más que septiembre del año anterior y donde se podría haber anticipado una merma en producción o una desaceleración bastante significativa, no obstante, desaceleró, sí, pero la producción aumentó en 4,6%. Pero no se entusiasme antes de tiempo. El proyecto pasará ahora a discusión en el Senado. Sin embargo, de aprobarse recién en 2017, el lunes 2 de enero podría ser feriado. Y para septiembre habrá que esperar hasta el 2021. Sebastián Fuentes, CNN Chile.